Sí, la primera mesa, en primera instancia, era para, digamos, un poco comentar con qué áreas va a articular el área de diversidad. Y bueno, más que nada era, digamos, empezar a articular y ver cómo arrancamos a trabajar, cómo empezamos a hacer visible nuestro colectivo en la ciudad, digamos, de plantar bandera y de que se entiende, digamos, de que siempre estuvo la diversidad en Galvez, solamente que no hubo una decisión política que así lo visibilice, digamos. La idea es hacer un encuentro mensual en el cual la convocatoria va a ser abierta y bueno, claramente invitamos a todos y a todas que se puedan acercar. Se va a publicar en las redes, se va a hacer invitación, digamos, desde cada espacio para que puedan, digamos, compartir. Y son abiertas, vienen, entran en propuestas, charlamos, está abierta al diálogo. Tenemos un montón de ganas, digamos, y como te vuelvo a decir, la diversidad en Villa de Norvalo está hace años. Solamente que nadie tomó, digamos, la decisión de poder hacerlo visible.